No te puedes levantar Y si estás con vos y te acabaran de arrollar Si hoy no te puedes levantar Porque tienes un gemelo con un par de vacas Si hoy no te puedes levantar Te duelen los ojos, te duelen las manos Deja de ver porno, no me se amarran Si tienes la pierna, te seré la ruina Y no te has picado, quiso, venga a mi pasación Ves que a ti te duele todo Ven a mi sinito y relájate campeón Estimados clientes, sean todos bienvenidos A nuestro centro de fisioterapia y relajación Te va a quedar, güey Que tiene un subido metido en el oído Y va a tu señora en el mercadona Que por la tortita unidad que le puede Te va a quedar, güey Que tienes la espalda todos huesos fuera Y estás más doblado que el bello de una abuela Y tienes catorce o quince o quince aliento Te va a quedar, güey Que tiene un dolor de rodilla en un sello Con un balonazo en las cachas de invierno Y es una lesión que da con un ligamento Te va a quedar, güey Que tiene un pasaje de esos tremendos Que sube, que va a referirse a los perros Con un final feliz y le vaya contento Te va a quedar con la gana El final feliz es nada más que tu hermana ¡Gracias! ¡Gracias!